¿Estás grabando? Ya, estoy grabando. Mejor que nos graben. No, ya. Profe. Hola, Profe. Profe, ¿cómo estás? Hemos escogido el guiño asesino para el primero y el sol guía para el segundo. Besos totales. Veinte. Veinte, veinte. ¿Qué? Espérense, estoy dando la vuelta ya. Ya, ahí está. ¡Qué miedo! Caminen, caminen. ¡Qué miedo! ¡Ay, eso! Ya me morí. ¡Ahora te hagas que rato! ¡Ay, fue todo! ¿Y se le puso? ¡Llevo a Adelina! ¡Llevo a Adelina! ¡Llevo! 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 ¡leton, te llores al dépistir! ¡Oye! ¡Que apaso! ¡AH! ¡Llevo! ¡Llevo a Adelina! ¡H k то dot! Vble a Adelina! ¡ oo! Si lees bien. ¡Oar! ¡Ay, qué sé. el sol brinca en todos los de camellola ah 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 ¡Hola, Leo! Ok, espérate. Todas las personas tienen boleras. ¡¿Qué pasó?! ¡No, yo no! ¡No, yo no! ¡Ahí está! ¡Ahí está la relación! ¡Sí, eso! ¡Ahí está ahí! Es que estamos aglomerados. ¡No, yo no! ¡No!